Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, así, violencia. Lo de Villahermosa, no, 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 se enteraron hasta en el Vaticano. Fue la nota, afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron, todos. Y fíjense, y ojalá y así siga pasando este fin de año. Como no nos reunimos ahora, hoy, revisamos lo de seguridad de cuatro días. A ver, ¿por qué no lo pones? Y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios. O sea, que la gente está en su fiesta de Navidad. ¡Qué bueno!